El mundo latino de Black Friday tiene su gran venta en un solo techo Regalos para toda la familia en esta temporada como electrónicos Sistemas de karaoke, además mundo latino es la casa de la ropa vaquera Con variedades de botas, sombreros, cintos y ropa para toda la familia También puedes encontrar todo para tu fiesta de 15 años Aquí en el mundo latino, con más botas y sombreros Aquí con el concalino, ofertas en viernes negros Los cerramos los cuatro de la sierra ¡Gracias!